Música Vamos a ver que pasa esta semana Bueno, algo que hablé con Juan De una que está tirando, está trayendo, llevando para todos lados Que hay que tener en cuenta Ailín ¿Tras bien de información de acá para acá? Sí Para Mario Con ese hay que tener cuidado La p*** de las minas es la que arma los quilombos de las minas de Ailín ¿Vos estabas yo cuando me peleé con Mariana? Sí Que es verdad encima, porque ella misma, viste que saltó Ella se peleó con Clarisa ¿Con Clarisa? Sí, porque estaban viendo a ver a cuál podían partir de nosotros Para que no vayan dos minutos otra vez, el miércoles que pasó Y la Clarisa entró y pensó que estaban a partirla de ella Entró recaliente, no sé qué, se bardearon y se fue ¿Entendés por eso saltas? ¿Qué saltas? ¿Qué tenés con la de p***? Ailín es como que me miró así hasta sin vivir Es que esas piezas en placa y se van a la mierda Es que esas piezas en placa y se van a la mierda Ailín está como queriendo tomar el mando de las minas Y va a ir contra mí A mí no me banca Ailín Y sigo sin confiar en quien me separé Ciegamente Pero las manos, las manos, el corazón y el alma Y de medida que pasa el tiempo sigo poniendo Son tipos muy perceptivos ¿Cómo me gustaría estudiar a mis amigos? Muy perceptivos ¿No? ¿Sabes qué? Estoy... Pero te puedo dar el 98% de que no me equivoco Están Mario y Ailín, están ahí Estoy seguro O sea, no es que están haciendo, planeando algo Pero están ahí como queriendo comandar ¿Entendés? A comandar la chota La semana que viene va a placa de Ailín, boludo Y la partimos con un queso Por eso quiere ir a placa, boludo quiere ir a placa, mercandarese No sabés si va a Ailín, boludo ¿Eh? No sabés si va No, no, ni hablar No sabés No Pero Me encantaría